Bienvenidos a este recorrido por las noticias y eventos de Uninorte. De la mano del rector Adolfo Meisel, se realizó un homenaje al escritor, periodista y docente Ramón Ilián Baca, autor de múltiples escritos, en el que se destaca el libro Maracas en la Open. Veamos. ¡Gracias! La Universidad del Norte por invitarnos a la Alcaldía de Barranquilla a participar en este gran homenaje al más grande de las letras, digamos, en el Caribe, a Ramón Ilián Baca. Y nosotros, digamos, veníamos porque también para nosotros que es la Alcaldía, es nuestro gran representante del Vida y Obra 2018. O sea que fue un momento oportuno, un momento único en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, exaltar la vida y obra de este gran artista Ramón Ilián Baca. Autoridades gubernamentales, académicos y empresarios, analizaron iniciativas de descentralización desde la perspectiva del Caribe colombiano. Esa semana de diálogos contó con la participación de Jean-Paul Faguet, quien presentó su libro Es la descentralización buena para el desarrollo. Aquí los detalles. La experiencia en el marco de lo que ha sido la visita del profesor Jean-Paul Faguet ha sido enriquecedora. Es un profesor conocedor de temas relacionados con la descentralización, con el gobierno, de la forma como se relacionan los gobiernos centrales con los gobiernos locales. No solo en Colombia, sino en un conjunto de países en Latinoamérica, en África y en Asia. Y este evento que hemos organizado, que ha tenido varias partes, tiene un objetivo fundamental y es tender puentes con expertos internacionales de la talla del profesor Faguet para darle soporte académico a los procesos de descentralización que el Caribe, desde lo político y desde el gobierno local, está emprendiendo. Este tipo de espacio es muy importante porque permite que nosotros vengamos aquí a conocer a nuestros colegas de la Universidad del Norte e intercambiemos ideas y conceptos y también información que nos permite llevar adelante investigaciones, ojalá conjuntas, entre mi universidad y esta. Hagamos un recorrido por otras noticias y eventos de Uninor. Uninorte Campus Saludable promueve un estilo de vida sano. Estudiantes de Ingenierías de Uninorte conocen desarrollos tecnológicos en universidades de Alemania. Sábado del Docente celebró sus 15 años. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden estar conectados con toda la actividad académica a través de nuestros medios institucionales. Institucionales.